¡Me encanta! ¡Saluda, Sully! ¡Hola, piratas! ¿Tenéis idea de por qué me pongo las gafas? ¿Deberíais? Eso significa que hoy vamos a hacer un tag Y bueno, antes que nada me gustaría deciros que después de muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo he conseguido hacer esto Os parecerá una tontería súper grande pero es que no conseguía que con mi e-movie se pudieran insertar imágenes en el vídeo y simplemente había que darle a un botón Este tag me nominó Carmen Looking for a niche En realidad no me taggeó ni nada porque dijo, taggeo a todo el que quiera Yo pensé, pues yo me taggeo, me taggeo Gracias Carmen por hacer ese llamamiento a todo el mundo Aquí estoy, haciendo el tag, de vuelta Aquí en mi canal Ah, por cierto, que no lo he dicho, pero Sully Hatch La nariz de Voldemort Un libro que te haya desaparecido Me han desaparecido algunos libros de Harry Potter O sea, yo tenía todos mis libros, ¿vale? Toda la colección Y como me mudé y eso Y tenían libros en cajas El otro día que fui a mi casa Me puse a buscarlos Y me di cuenta de que en una de las cajas Habían libros sueltos O sea, había libros que estaban Y libros que no estaban Y yo pensé ¿Será posible que estén en alguna otra caja? Porque me parece raro que no estén todos juntos Tengo como esa pequeña incertidumbre Que creo que me ha desaparecido algún libro Me preocupa bastante Severus Snape Un libro con el que hayas muerto de amor He decidido poner El temor de un hombre sabio Y El hombre del viento Es un libro que Hacía muchísimo tiempo que no leía Porque había empezado la universidad La primera carrera y tal No leía nada Y fue un año que No sé por qué Me compré ese libro Empecé a leerlo y dije Dios O sea, ya hacía tiempo Que un libro no me enganchaba así Y aparte la historia que hay entre Coz y Dena O sea, no Te tiene ahí todo el rato Y luego cuando aparece Aubrey también O sea, sí O sea, mueres de amor La verdad que sí La varita torcida de Bellatrix Un libro con un gran plot twist Tengo que agradecerle a Sergio Que el otro día me dijo lo que era el plot twist Que no tenía ni idea Y bueno, justamente me lo dijo Y luego vi el tag de Carmen Y dije Ya sé lo que es Y en este libro voy a decir pirática Ya me vais a decir Qué pesada con pirática Ya está bien Pero es que sí Ya, de los últimos que he leído Uno que tenga un gran plot twist Es ese Porque básicamente empieza así O sea, ya de por sí empieza Y conforme va pasando Son todo el rato giros y giros y giros Porque es que no Es una historia diferente Ya os lo dije en su día Si algún día alguien se anima a leerla Oye Bueno, también tengo que decirlo Por si alguien se empieza a leer Y dice Para mí Eso Es que la traducción igual No es demasiado buena Entonces Eh Cuesta un poquito De entender al principio ¿Vale? Cuesta un poquito de arrancar Esa, de engancharte Así que digas Vale, ya Tres libros que te robaron Toda la felicidad O Tres películas Pues en mi caso Yo voy a decir Tres películas Y es que creo que estas tres películas Se merecen estar aquí La primera es En búsqueda de la felicidad De Will Smith La segunda es La vida es bella Esta vez la vida es bella Y el pianista Pero bueno Me quedo con la vida es bella Y por último Tenemos Descubriendo nunca jamás Toda la gente que le guste Peter Pan Que no haya visto esta película Ya está tardando En ir a ver la película De verdad lo digo Pobre cico mío Sully Es que lo estoy tapando todo el rato ¿Verdad? A ver Mejor Crucio Un libro que fue Una tortura a leer Al principio había pensado En poner Chessy Beach Que es un libro Del cual hice una reseña Que bueno No es que no me gustara Pero tampoco es que me gustara Es que fue una cosa Muy rara de leer Pero es que luego me acordé De este La música del silencio Fue un libro que Tenía unas expectativas altísimas Que tenía muchísimas ganas De tenerlo De leerlo Y de repente empecé a leerlo Y era como ¿Qué es esto? No sé si lo dejé de leer Dos o tres veces Y lo tuve que volver a coger En plan como ubicación De decir Siéntate Y léetelo Porque es un libro corto Y tienes que leértelo O sea me gustó por unas cosas Por esos pequeños detalles Y tal Pero por otras no También os dejo la reseña Por si alguien quiere verla De las primeras que hice Y bueno Abadagedabra Un libro por el que matarías Por tener firmado por el autor La verdad es que yo no me mataría Por tener ningún libro firmado Es decir Para mí las firmas Ni fun y fa O sea yo Conocer a un autor Y tener una conversación con él Bien Pero el hecho de que me firme un libro La verdad es que me da Bastante igual Ni una firma por J.K. Rowling Es que no Es que de verdad que no Me da igual Lo de las firmas es algo que no La cicatriz Un libro o saga Que siempre vas a recordar Sin lugar a dudas La trilogía de Memorias de Edud Que de hecho tengo pensado Releer algún día Cuando la tenga Porque básicamente Me la leí la biblioteca Cuando tenía Diecisiete años Creo O sea hace ya unos diez años Porque voy a cumplir veintisiete Muy pronto Sí Es una trilogía que de verdad Me encantó O sea fue el primer Triángulo amoroso que leí Aparte me gustó muchísimo Me gustó también mucho el final Aparte de que hay gente que no Pero a mí sí También hay gente que tiene problemas Con el final de Harry Potter Yo no tengo ningún problema O sea a mí me encanta O sea todas las parejas que hay Me parece bien No sé por qué tiene la gente problemas Obviamente Harry Potter También me marcó Pero Harry Potter Es que como lo leía O sea empecé con trece años Y acabé con veinte creo O sea porque Se acabó los libros cada Mil vale Me ha ido marcando Pues a lo largo de todo el tiempo Pero Memorias de Edud Así que cuando me lo leí Estaban los tres Y pues eso que me gustó muchísimo O sea si es que Fue unos tochacos enormes Y yo me lo leí enseguida Si es que era increíble Horrocruz Siete personas A las que quieres nominar Como no me sé así de memoria Siete personas Lo que voy a hacer es dejarlo aquí ¿Eh? Como habéis visto que me gusta Esto de poner cosas aquí Y si alguien más quiere hacerlo Pues os invito a todos Como Carmen A que lo hagáis Y ya está Y ya nos vemos en el próximo vídeo De esas cosas ¿Vale? ¿Vale?